Esto es una conferencia que va a dar Enrique Nardone el día 1 de noviembre, martes 1 de noviembre, 19.30 horas, en una experiencia que él cuenta sobre la formación de equipos que pudo hacer, un proceso que pudo hacer en los murciélagos, quienes fueron después de eso campeones del mundo del fútbol para no videntes. Y bueno, lo que hace es un paralelismo entre lo que fue esa formación de equipos y ese proceso, y lo lleva a cualquier ámbito de formación de equipos o grupo de personas que tengan un objetivo en común, en este caso podría ser en cualquier ámbito, sea corporativo, laboral, institucional. Así que bueno, de eso va a tratar y es eso a donde queremos invitar a todas las personas, es un evento abierto a toda la comunidad, pero sobre todo se apunta a los grupos y equipos de trabajo. Esto lo que hace es sobre todo contarnos y como decía antes, este paralelismo que se puede hacer en esta formación de equipos, es donde se encuentra un poco la disciplina, la motivación, los motivos que uno puede llegar a encontrar dentro de un grupo, el liderazgo que puede llegar a marcar una persona dentro de un equipo, sea deportivo o de un equipo en cualquier otro ámbito, son las cosas que viene a contar Nardone de su experiencia. Así que bueno, esperamos que esto es con los ánimos de poder llegar a todas las empresas o lugares en donde esta experiencia pueda llegar a servirles. Recordanos una vez más, dónde, cuándo y las condiciones. Bueno, esto es en el Paraninfo de UNL, ahí en este lugar histórico que tiene Santa Fe, que está en Boulevard entre San Jerónimo y 9 de Julio, es el día martes 1 de noviembre, 19.30 horas.